Coco, la gente de Tlaxcala y bueno pues por parte de Raúl Perea hoy en este programa por parte de Sonido de la Conga mi carnal Pedro Perea, por parte de Fausto Perea, Sonido Ecos y por supuesto mi compadre Mr. Coco y un servidor Raúl Perea, Estereo Ruma 97 gracias a la Fleximanía que hoy nos acompañan aquí en el estudio a los ingenieros de pues todo lo que es la computación, iluminación video, allá al Cristo de Iztapalapací, verdad y al Cristo de Zacatelco que hoy nos acompañan en esta tarde social muy buenas tardes, queremos saludar hoy a la gente de Salud Missouri allá en lo que es el restaurante El Burro Loco, para toda la gente de Salud Missouri por supuesto para saludar a esa gente que hoy nos acompaña nos sintonizan hoy en este programa vamos a iniciar con sabor y con estilo de Estereo Ruma 97 para la gente de El Burro Loco allá en Salud Missouri, la gente de Houston, Texas, para el Parca Borrachitos Plus para pequeños, Maravilla y toda la flexomanía para saludar a los hijos de la calle que nos sintonizan por supuesto hoy en este programa así es que jóvenes vamos a iniciar con el sabor y el estilo de Raúl Perea una cumbia que tiene muchos años que no la escuchamos en esta versión recordando al sonido arcoiris aquí está para recordar esperma y ron para que el mundo goce para que el mundo baile y dice vámonos el tema se llama el tema se titula es esperma y ron para que todo el mundo baile para que todo el mundo goce con Raúl Perea aquí iniciamos venga el sabor ajá ya estamos en sintonía sintonizanos gracias a Luis Misuri allá con sabor Mr. Coco y sus carnales ajá salud de Ciepana Martín Rojas Flores ya no sintoniza gloria del palmar gloria de Ignacia Perea vámonos ajá ven ese sabor como dice ahí Raúl Perea todo el barrio presa de Esmigilpa todos los bagis como dice la cumbia le son leches ya no se acompañan Kevin Corona Duro Fantasma Villa Nicolás Romero Pal Petuca ajá salud especial para la Parca Borrachitos Plus hoy no se acompañan ven ese sabor la clave y el sabor de la Dinastía Perea el sabor vamos dice ajá salud de Ciepana el matón conga ya no se acompaña la vaca Borrachitos ven ese sabor y dice que se tenemos y lo dedicamos para iniciar nuestra transmisión desde Tlaxcala con mucho sabor Rosdalit Raulito Santiago este carumba 97 de corazón vámonos para que todo el mundo baile para que todo el mundo goce esperme rojo rojo ahora con la colina vámonos ajá ven ese sabor Fausto Perea ajá y ser como ¿cómo se llama el restaurante? The Donkey Crazy El Burro Loco vamos a vos vámonos Pedro Perea en la conga Fausto Perea Ecos Mr. Coco La clave y el sabor de la Dinastía Perea con sabor a cumbia barra changuito malditos vagues come la cosa vaya para Pancho de Zumpango ese pachón y dice ajá oye las instalaciones de Mr. Coco con sabor venga esa guitarra como dicen en Colombia para que todo el mundo goce hasta amanecer con esperme ron vámonos ajá y la clave y el sabor de la Dinastía Perea ahí con sabrosura vaya Juanito allá en la calle de Zapata vámonos vámonos a recordar y a bailar Arcoiris vámonos Lupita Silva Silvia Ángela Michelle solo es especial hoy es serio rumbo 97 la cumbia de mi estrella vámonos ese es Frank Fruz feliz especial es para Luigi coche coche siembra con la coca y el exterior rumbo 97 el pollo de Cuanalá Cholula ese pollo Cuanalá buen sabor ahora venga la cumbia la clave y el sabor de la Dinastía Perea ese chuletón y Edwin calle 9 estrella caribe en Chicago Illinois para Miguel Alfaro como la cosa Canso Henry Iván Juli venimos fuera de Tlaxcala viene Mr. Coco viene Mr. Coco con sabor a Tlaxcalita la bella la clave y el sabor de la Dinastía Perea para el Cristo de Iztapalapa el Cristo de Zacatelco con sabor vámonos ahí venga con sabor para Emanuel Lutaro Menéndez activos de la calle 7 el Marra los dos pequeños Eder Neita banditos vagues ese Tlaxcabo Piñi Paola para la gente de Toluca para la familia de familia Ramos en la cuchilla del sabor banda ruda San Luisita Siaca nuestra segunda casa este de Rumba 1-97 ese Tatemón ese Tatemón allá en Azcapuzalco La Conga Ecos y Estéreo Rumba 97 el Tatemón vámonos ahí venga el sabor Karen Caballero y la pequeña Valentina vámonos cómo dice Estéreo Rumba 97 eso eso ajá vamos dice vamos a ver la melodía para iniciar esta esta producción musical de Raúl Perea Estéreo Rumba 97 vamos a hacer un espacio rapidito rapidito para saludar para saludar a la gente que radica allá en San Luis Missouri allá en el restaurante de comida mexicana a lo que es allá la gente de El Burro Loco Mr. Coco y su linda familia sus carnales por supuesto hoy en esta tarde para también saludar a la gente que nos acompaña el Tatemón amigo de tantos años de una generación pues muy bonita en los tiempos de los sonidos grandes de México quiero saludar también en especial a Rosalí con mucho cariño a Raulito y a Santiago de parte de Raúl Perea con todo mi amor para dice saludos